Música Hola, muy buenas a todos, soy Xavier Foster y el vídeo que he hecho hoy me arriesgó un poco porque me podían agredir en la beta y perder todo el set pero bueno, muchos me pedíais que subiese más sets no he querido ir al mercadillo a comprar otras cosas me he seguido basando en el set de fuerza que tenía porque me daba miedo ir al mercadillo porque ahí te agreden y lo pierdes todo y bueno, he intentado ir al canogedo aquí del Capitana Magna porque me fiaba más que en el de los héroes aquí me fiaba más que en el canogedo normal del pueblo porque ahí hay mucha gente y bueno, estaba en el mapa de afuera, enseñé el set y quería entrar corriendo y coger el espantapájaros aquí veis el set, es el mismo de siempre con dos cambios es Sombrero Cthulhu, Capapologia, Collar Tritáceo, Anillo Crústico, Anillo Golosón, Arcomia Obizor, Escudo Stalarmis, Espabilador, Novada, Nebuloso, Púrpura, Rabioso y Hércules y el compost obviamente y el cambio que podéis ver aquí es que no uso Cinturón Bruce y Botas Bruce sino que uso el Cortesano Tenebroso y las... bueno, las botas y el Cinturón Cortesano Tenebroso ¿por qué? porque el Cinturón Bruce y el... y las Botas Bruce en la beta no las tenía ya no las tenía las di a alguien, no sé por qué, pero las di así para hacer el vídeo con Osaisacro, con Michellor que hice, pues tuve que dejarle a los a un set porque no tenía y se hizo de fuerza con un set que le he ido bueno el set tiene más de 1700 fuerzas, no sé cuánta exactamente y vais a ver dos cosas primero entramos sin cliché para que veáis que el cliché sí que influye el arco aquí que pega de 1300 a 1500 sin golpe crítico y ya veis que con golpe crítico lleva a 1900 y bueno, las arzas agresivas ya también pegan un montón acabéis de ver que en un solo turno gastando los 11 PAs acabamos de sacarle 3.300 de vida prácticamente al puchillo es un montón las resis no están mal 14, 47, 22, 39 es verdad que están bajas a fuerza obviamente pero bueno con un pequeño cambio podríamos dejar el set con la misma fuerza y... con la misma fuerza y no sé las resis estarían un poquito mejor y ya está simplemente también podríamos cambiarle el compost por un cram cram y eso bueno, este es el turno malo de Nebu pero igualmente el turno malo de Nebu ha pegado a 1100 y ya veis, el turno bueno el combo es este el de arco y zarzas le hemos vuelto a sacar 3.200 de vida y ya repito que esto si sacamos 3.200 de vida a alguien con un 25-30% de resis que es lo más normal igualmente le sacaríais un montón le sacaríais prácticamente 2.400 2.500 con solo 9 PA porque si luego os dan PA ya podéis lanzar una zarza o eso ya veis que las zarzas múltiples pegan muchísimo sea desde encima o sea a distancia es decir, sea el golpe más central o el más exterior y ya veis que pegáis a un montón de monstruos a la vez así que esto para TVM tiráis también unas zarzas múltiples y le quitáis 800 a todos en masa pero bueno pega muchísimo yo no me esperaba que pegase tanto cuando vi cuánto pegaba dije joder y aún no me he puesto el cliché y saca un montón con el arco y con zarzas agresivas yo digo me ha salido bastante bien porque no pensaba que un Sadi pudiera pegar tanto CJS me dijo intenta explotar un Sadi ya que tú sueles explotar muchas razas pues sácale un máximo potencial al Sadi para PWM obviamente porque para PWP el Sadi ya sabemos cómo es hay full invocaciones y táctico y simplemente simplemente es esto no es más ya veis que tiene también 4.028 de vida sin el cliché cuando os deis el cliché pues va a quedar con 3.828 pero ya os digo simplemente cambiaros el compost si queréis o el Hércules por un Dofus o por alguna otra cosa y ya queda con mejor vida mejores resist y prácticamente va a pegar igual un poquito menos pero va a pegar muy bien igualmente el daño a los hijos tiene 113 y 113 me parece o aproximadamente creo que eso quedará con las cotas blues pero bueno casi casi que queda igual bueno aquí la única diferencia que veis es que con el cliché sí que supera los 2.000 con el golpe crítico del arco de mi obisor pero bueno ahora no nos sale golpe crítico pero básicamente el combo es este es arco zarzas agresivas todo el rato es así no he probado con otra arma no sé por qué pero el arco para PWM es lo que va mejor ya que puedes pegarle a distancia pero bueno ya veis que las zarzas también quitan muchísimo quitan 800 turno malo igualmente pega muchísimo aunque yo ya he matado al Puchimbal pero bueno aquí tenemos otro vídeo explotando a una raza que es el Sadira yo creo que ha quedado muy bien creo que os gustará mucho porque os gustan mucho estos vídeos de pegando con un personaje tanto me habéis pedido también panda de agua muchos no tengo sed de agua pero para la próxima beta lo compraré porque podría ir a los mercadillos ya que ahora si voy me agreden y lo perdería todo y voy a hacer el panda de agua quizás también hago bueno voy a hacer uno con cada raza ya he hecho con 4 o 5 razas pero bueno en definitiva podéis dejar un buen like si os ha gustado este vídeo suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.